Compartir tu belleza con alguien especial es hermoso. Este mes del amor sorprende a tu pareja con un maquillaje muy sexy y elegante. Con el tono más claro del dúo de sombras Dune, cubre todo tu párpado móvil. Marca un 7 en la parte exterior del párpado fijo con el tono más oscuro del dúo y difumina muy bien. El delineador líquido de eleganza te ayudará a definir con precisión una línea larga y delgada en la parte superior de las pestañas. Y en las inferiores por fuera de la glenada. De nuevo, con el tono claro del dúo de sombras, da unos toques debajo del ojo. Aplique en zig-zag la máscara ultra défilis de eleganza en ambas pestañas. Con el rubor cherry, define tus mejillas con pequeños toques de color. Finalmente, embellece tus labios con el Crystal Look Plus tono elixir. Muestra tu personalidad y tu lado más seductor a tu pareja. Eleganza tiene los productos y tonos indicados para cada ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!